Aplausos 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 Baila Mi amor, ella es tu corazón El que te ama, te besa, te abraza y te da su calor Era dueña de mi amor Mi amor que quiere y si algo te pasa, me lo perdonó Mi amor, mi amor Eres mi destino, contigo quiero estar Parece que vengo a romper los vuelos Me parece que vengo a romperlos ya Hasta que se rompa el vuelo Venimos a romper los vuelos Que no se me quede nadie, que mi ritmo hasta que estumpa Que se rompa, que se rompa el tempo Ay mira mi amor, también la tripa Hasta que se rompa el vuelo Pero que se rompa, que se rompa ya Hasta que se rompa, con las sonoras negritas Hasta que se rompa el vuelo Aquí me voy a quedar Hasta que se rompa el vuelo 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 From Aveo Entertainment That was the Latin Show Beach Crew Aplausos